El artista Gabriel Reyes, más conocido como Cazabe, abrió el concierto que contó además con el apoyo de la Unión de Jóvenes Comunistas en la Perla del Sur. Propuso al público ritmos bien contemporáneos, donde fusionó la música cubana con propuestas electrónicas muy novedosas. Gracias a la UJC por darnos esta oportunidad, porque además estamos celebrando con ellos el cumpleaños. Y que lo sepa Cuba, que venimos repartiendo amor, cariño, Cazabe, Moncada y Buena Fe. La segunda parte de la noche estuvo a cargo del grupo Moncada, que con esta gira celebra también el aniversario 45 de su fundación. Promocionaron además a su nuevo vocalista, el cantante Duanes Ramos, quien obtuvo el premio de la popularidad en la segunda temporada del concurso Sonando en Cuba. Pero en rigor lo que ha pasado durante toda la gira es que el programa empieza, termina y es como si fuera una sola agrupación. Por su parte, la agrupación Buena Fe cerró este concierto en la plaza de Actos de Cienfuegos. Presentaron temas de su más reciente disco, Sobreviviente, así como otras canciones que ya resultan antológicas entre los jóvenes cubanos. Sobreviviente es un disco que ya estamos disfrutando del momento en que comenzamos a grabar, del momento en que comenzamos a pensar ya cómo podía ser. Y el público ha tenido, la verdad, que lo ha aceptado muy bien. Nosotros estamos muy contentos con cómo están saliendo las cosas con el disco. Muy joven todavía, pero aún así tienen muy buenas respuestas. Yo creo que engloba muy bien el momento en que está Buena Fe en este justo espacio de su carrera. Después de 17 años trabajando, haciendo conciertos, bueno, pues hemos sobrevivido a muchos, a tantos. La canción Gallo de Pelea, sello distintivo de la gira que realizan estas agrupaciones, cerró el espectáculo. Una suerte de momento en el que jóvenes y no tan jóvenes alzaron sus manos para juntos sumar ideas. Ana y González Figueredo, NotiZu.